Adalberto Zaragoza es un reportero de Nota Roja que tiene una gran habilidad para leer los signos en un cadáver. El personaje creado por Diego Petersen Farah regresa en Mala Sangre para concluir con la trilogía que inició con Casquillos Negros y lo escrito en el abismo. Mala Sangre es una novela que parte de un asesinato que a Zaragoza le llama mucho la atención porque es un asesinato que está muy estetizado. Es un asesinato donde todo es bonito, desde el cadáver hasta el lugar, la forma en que está, el cuidado con que fue asesinado. Y resulta que quien muere es una poeta, quien fue asesinada fue una poeta y eso le obliga a Beto Zaragoza que es, como hemos dicho, un periodista muy hecho en la calle, a buscar en el mundo de los poetas para tratar de investigar algo más. No porque tenga este afán de justicia ni nada por el estilo, sino porque en un mundo, México actual, donde estamos acostumbradísimos a este destazadero y estas formas violentas de matarnos, de repente un asesinato así, él cree que puede darle más interés a sus lectores y por lo tanto más ventas. Apoyado por Pepe Funes, un profesor de literatura de El Salvador Zaragoza, se interna en el terrible mundo de los poetas. Este no es el caso del asesinato de una poeta, no es un caso que haya existido en la realidad, pero lo que sí existe en la realidad es esta forma en que está cambiando el acceso a la información, en que está cambiando las instituciones, en que se está modificando el oficio del periodismo y sobre todo en que se dan las relaciones humanas entre padres e hijos, entre colegas y entre poetas, por decirlo de alguna manera, entre los gremios, en la sociedad actual. El autor que confiesa su deseo oculto de haber sido portadista de Nota Roja alguna vez en su vida, afirma que los periodistas son personas muy solitarias, especialmente quienes cubren esta fuente. Un poco lo que se revela en esta trilogía y particularmente en esta novela, es la dificultad que tiene el periodista para hacer relaciones sociales más allá de lo meramente superficial. Entonces Beto es alguien que no tiene ningún problema para relacionarse con cualquier persona, pero tiene mucho problema para crear relaciones más fuertes, más duraderas, más íntimas. Primero, sí, soy un gran admirador de los periodistas de Nota Roja. Creo que es el periodismo más primario, y no lo digo en sentido periodativo, sino al contrario, más esencializado, donde es más claramente un periodismo de hechos sino un periodismo de interpretación. Y, aunque yo, por razones del tipo de periodismo que hacíamos, siempre tuve la Nota Roja muy acotada sobre toda la publicación de fotografías, etc., sí tengo una fascinación, escondida por, y una admiración por los periodistas de Nota Roja. En Mala Sangre, Peter Senfará presenta una visión de la Guadalajara actual, que asegura está en su momento más crítico de violencia en la historia reciente del Estado. Ya no hay que pensar en el narcotráfico de los noventa, ni siquiera en el principio de los dos miles, sino en estos controles territoriales que hacen que se genere un montón de violencia, y una violencia además de que es reservada, a la que tristemente nos hemos ido habituando. Es decir, Guadalajara ahorita trae promedio este año otros asesinatos diarios. O sea, es una cosa de locura, y sin embargo, tenemos que seguir haciendo la vida cotidiana. Yo cierro con este la trilogía, no se trata de matar al personaje, porque luego decimos que si no lo matas siempre va a estar latente la posibilidad de que regrese. No sé, pero lo que sí está claro es que la decadencia del oficio en el que él está metido, pues hace también, digamos, que su vida vaya a ser cada vez más complicada. Entonces, pues no sé, ojalá le vaya bien.